¡Suscríbete al canal! ¿Cómo va? ¿Cómo viene el delta? La variable no sé qué del COVID. Es muy difícil ver una perspectiva un poco más larga. Y en este programa, a un invitado de lujo, un amigo de la casa, con quienes hemos discutido ya este tema, queremos ver eso. ¿Qué podemos esperar del COVID en seis meses, en un año? ¿Vendrán otras variantes? ¿Vendrán otros virus? ¿Qué lecciones nos ha dejado este terrible virus? Y nuestro invitado de lujo es Antonio Lascano, el doctor Antonio Lascano. Bienvenido, Toño. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Toño, tú dijiste aquí en un programa hace cerca de un año, quizá, que lo que no terminábamos de entender es que el virus seguiría mutando mientras hubiera seres humanos contagiados o contagiables. Y tal cual, bueno, pues la vacuna ha ido avanzando en ciertos países que ya llegan a la inmunidad de rebaño. Pero si uno mira África, pues aquello es un desastre. O sea, están en niveles de vacunación bajísimos. Por lo cual, ¿no supondría que entonces el virus va a seguir vivo y mutando? ¿O estoy equivocado? No, no, tienes toda la razón. A ver, es un virus de RNA que son mucho más propensos a mutar que los virus de DNA. Déjenme poner un ejemplo que a veces citamos todos con un optimismo un poco falso, que es el caso de la viruela. Logramos erradicar la viruela gracias a que hubo un esfuerzo de prácticamente todos los países de manera coordinada, un esfuerzo que fue promovido, hay que decirlo muy claramente, por la Unión Soviética. Y finalmente logramos acabar con el virus de la viruela. Pero es un virus de DNA que muta muy lentamente. El coronavirus, el SARS-CoV-2, muta mucho más rápidamente que un virus de DNA, pero mucho más lentamente, por ejemplo, que el virus del SIDA o que el virus de la influenza, que también son virus de RNA. De hecho, en este último año y medio, yo me he dado cuenta y se lo digo a mis alumnos, que hablar de virus de RNA es como hablar del reino animal, donde tú tienes desde esponjas hasta rinocerontes, desde corales hasta elefantes. Y en realidad, esa misma diversidad, esas mismas estrategias distintas, las veces en los virus de RNA, el SARS-CoV-2, afortunadamente, muta mucho más lentamente que otros virus de RNA. Y yo creo que eso significa que va a tardar mucho tiempo en que aparezca resistencia. Eso no significa que no aparezcan resistencias parciales, como de hecho lo vemos de una manera más o menos reportada erráticamente en las noticias, en la misma prensa científica. Pero yo creo que el virus, lo mejor que nos puede esperar para el virus del SARS-CoV-2, se convierte en un virus endémico, que es lo que ha pasado con sus primos muy cercanos, otros coronavirus que nos infectan de manera estacional. Y que seguramente todos los que estamos aquí, los que están escuchándonos, han sufrido, hemos sufrido en algún momento. Ahora, una de las sorpresas para mí, totalmente ignorante de estos temas, Toño, es yo hubiera esperado que a la par del increíble desarrollo de las vacunas, hubiera habido algo parecido de antiviral, un Tamiflu para el coronavirus. ¿Hay algo en camino? ¿Estar en seis meses, en un año? Porque eso ya te cambia la convivencia con el virus. Es un arma distinta, adicional, que hace menos estresante este virus, que aún con vacuna te puede dar y generar impactos importantes. Mira, yo creo que se va a encontrar un antiviral o un grupo de antivirales, pero hay que tomar en cuenta una cosa, Carlos. Las infecciones virales las puedes dividir, esto lo he aprendido de mis amigos infectólogos, a grosso modo en dos grandes grupos. Las infecciones agudas, como la de la influenza o como la del SARS-CoV-2, y las infecciones crónicas, como el de la hepatitis C o el VIH. Una persona que esté infectada con el virus del VIH, que no necesariamente tenga sida, pero que esté infectada, va a tener al virus durante muchos años, a veces, en su cuerpo replicándose, mutando. Y, de hecho, uno de los grandes avances de la medicina ha sido el lograr una serie de antivirales, como los que tú mencionas, que se aplican de manera sultana y que afectan distintas partes del genoma del virus y lo impiden madurar. Y la gente lleva una vida perfectamente normal. El problema de virus como el SARS-CoV-2 es que ocasionan infecciones agudas. Llega, se multiplica y luego se va. Pero ya creó daño, ya hizo daño, porque lo que realmente afecta a la gente, ahora lo sabemos muy bien después de año y medio, no solamente es la reacción inmune exacerbada de la persona infectada en contra de sí mismo, sino que también ahora empezamos a entender los factores genéticos que pueden volver más susceptibles a unos pacientes respecto a otros. Por ejemplo, todos sabemos, eso se entendió muy rápidamente, que las mujeres son menos susceptibles a la infección de SARS-CoV-2 y, por lo tanto, tienen una mayor probabilidad de sobrevivir. ¿Cuál es el problema con las infecciones agudas? Que si no lo das en los primeros momentos de la infección, en el primer día o segundo día, probablemente después ya no van a ser eficaces porque el virus ya se marchó a otro lado y ya se fue. El virus se dispersa más rápidamente de lo que muta. Y entonces, bueno, eso va a hacer que la gente se quede con el sistema inmune exacerbado, causándose daño a sí mismo en muchos casos. Pero el Tamiflu es para un virus similar y funciona, digamos. Así es, pero se tiene que aplicar rápidamente. Todos los esfuerzos que hemos hecho para encontrar un antiviral y hay millones de científicos, de técnicos, de médicos en todo el mundo buscándolos, hasta ahora han fracasado. El antiviral que parece que mejor se acopla al aparato replicativo, al conjunto de enzimas que le permiten replicarse y modificarse al SARS-CoV-2, es el Remdesivir, que sabemos que se le dio al presidente Trump inmediatamente y el rumor corre, puede ser cierto o no, que se le dio también al presidente López Obrador. Pero es gente que seguramente les estaban haciendo, les hacen un examen médico constante. A una señora que esté en el mercado de Tuxtla Gutiérrez, por ejemplo, y que quede infectada, difícilmente va a tener esa supervisión médica constante. Ahora, el dato alentador es que parece ser que la infección con el virus activo en los pacientes puede durar desde 2 a 3 días hasta 14. Si logramos definir con más cuidado ese intervalo, tal vez en cuanto la gente empiece a presentar los primeros síntomas, efectivamente haya tiempo, haya sea el momento de aplicarle el antiviral correspondiente, que no va a ser Tamiflu, pero que seguramente será algo equivalente. Ahora, hay una imagen que muchas personas mencionan, que es precisamente esta inmunidad de rebaño. Dicen, bueno, es que hay que llegar a la inmunidad de rebaño, y a la inmunidad de rebaño se llega, según entiendo, y tú me corriges, pero se llega por dos caminos. Uno es la vacuna y el otro es que ya te hayas infectado y entonces tengas anticuerpos al virus. ¿Es esto real? Porque llegar al 70% de la población con vacunación para países como África, pues pareciera de África. No, oye, parece como México. O el propio México. O Estados en México. En México llevamos con doble vacuna o con la vacuna completa, menos del 20% de la población. Y con la variable delta creciendo rápidamente, voy a adelantar al experto, pues la inmunidad de rebaño tiene que ser a un mayor porcentaje de la población porque esto se mueve mucho más rápido, ¿no? Así es. Déjenme nada más repetir el ejemplo que me gusta mucho usar para explicar la inmunidad de rebaño. Si uno va caminando sobre insurgente sur, ¿cuál es la probabilidad que te encuentres, por ejemplo, con un hipopótamo en la banqueta? Pues es bastante. Porque en realidad los hipopótamo tenemos en Chapultepec, que están confinados a Chapultepec, o supongo que al zoológico de Aragón, donde sí es que hay ahí también. Es lo mismo con la inmunidad de rebaño. Tú lo que quieres es que la probabilidad de encontrarte con una persona infectada con el virus sea tan baja que por lo tanto la pandemia prácticamente se apague. Ahora distintos virus tienen distintos porcentajes de inmunidad de rebaño, distintos números de personas, dependiendo de si el virus es muy infeccioso o poco infeccioso. Por ejemplo, el del sarampión es tremendamente infeccioso, mientras que el SARS-CoV-2 no es tan tan infeccioso, aunque sí estamos viendo una tendencia en variantes como las que bien mencionas, Carlos, como la Delta, a hacerse más infeccioso. Y esto, aunque parezca mentira, en realidad es una buena señal, porque aunque es muy difícil predecir en biología evolutiva el futuro, todo sugiere que en realidad el virus no se está haciendo más dañino, sino más infeccioso. O si el virus es tremendamente dañino, la pandemia automáticamente se contiene. O sea, con el ébola, es lo que pasó con el MERS-CoV-2, el primo hermano del SARS-CoV-2, el MERS-CoV-1, perdón. En el caso del SARS-CoV-2, lo que estamos viendo es la tendencia general en todas las variantes a multiplicarse más rápidamente, lo que significa que a largo, en un intervalo, en tiempos largos, uno puede decir que el virus se va a hacer probablemente más infeccioso, pero menos dañino, que es lo que nos pasa con los coronavirus estacionales que nos infectan cada invierno. Bueno, Antonio, dado toda esta información, si tú tuvieras que decirle a un niño que lleva un año y medio encerrado en su casa, a un adolescente que no puede ir a ver a sus amigos, a un joven como nosotros, que no estamos haciendo una vida plena, etc., ¿cuándo podríamos decir, pues vamos a tener ya una suerte de normalidad y vamos a poder llevar una vida como la que teníamos antes? Es dificilísimo, nos queda poco tiempo, pero ¿cuál sería tu pronóstico? A ver, déjenme poner un ejemplo que tiene implicaciones políticas clarísimas. Hace año y medio, cuando nos vimos para hablar sobre el virus, el mundo se estaba cerrando. Y si lo pensamos en perspectiva, es asombroso que en más o menos una semana, en diez días, el mundo entero se detuvo. Se detuvo. Separaron vuelos, dejaron de correr trenes, cerramos oficinas, las escuelas dejaron de funcionar. El mundo entero realmente se paró. Un año y medio después, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que hay países que, por ejemplo, lograron controlar bastante bien la epidemia, la pandemia, como Israel, por ejemplo, con la vacunación, o Nueva Zelanda con la restricción de visitas. Eso es asombroso. Entonces, ahí tienes una manera realmente de contener la pandemia. Tenemos lugares como los Estados Unidos, en donde gracias a las vacunas, probablemente se puede decir lo mismo de Inglaterra, de Francia, gracias a las vacunas, vamos a tener islotes de personas no vacunadas, donde puede seguir prosperando la pandemia. Pero son controlables y es poco probable que te saturen los hospitales. Tenemos sitios en donde un grupo de colegas, en un artículo espléndido que escribieron para JAMA, llamaron la cohabitación, como la cohabitación entre Jacques Chirac y Moumiterran, ¿se acuerdan? Uno de izquierda, uno de izquierda. Y funcionaba bien el gobierno. Esa cohabitación probablemente la vamos a tener en algunos sitios en donde logremos controlar la pandemia con campañas más intensas de vacunación. Y finalmente tenemos sitios donde la catástrofe amenaza no solo a esos países, sino a todo el mundo, como el África subsahariana, Centroamérica, que tiene sistemas de salud muy debilitados, algunas zonas del sureste asiático, etcétera. ¿Qué le diría yo a una jovencita de 15 años que ya quiere salir, o a un niño de 7 años que se muere por ir a la escuela, que convenzan a sus papás que haga presión política para que en el caso mexicano el gobierno aplique esas 19 millones de vacunas, que bien a bien nadie sabe dónde está, para que aumentemos el número de personas inmunizadas, aunque sea parcialmente, y de esta manera podamos ir haciendo las calles otra vez. Pues muchísimas gracias, Toño. Ha quedado muy claro. El tiempo nos comió. Gracias por acompañarme. Esperamos verte pronto aquí en el estudio. Un abrazo. Un abrazo. Cuídense. Un abrazo. Saludos. Dios, Toño. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Lunes entrante, aquí en Primer Círculo. Buenas noches.